Este es el siguiente tocón que quiero retirar. Está entre piedras, entre piedras bastante grandes, que tendré que mover seguramente usando el aparato este que vengo usando. Es un tocón bastante grande. Este está un poco en el límite de lo que pienso que puedo hacer con ese aparatito y desde luego tengo que retirar las piedras de alrededor para facilitar la tarea un poco, no tener que levantar tanto peso de piedras sin que afecte a las raíces. Veremos a ver cómo se me da. Están cavando para quitar las piedras de alrededor. Han salido algunas lo bastante grandes como esta, como para no ser movidas ni siquiera por dos personas. Esta también utilizaré la máquina. La utilizaré para todas ya que la tengo, pero me he encontrado esta piedra. Es la más grande que me he encontrado hasta ahora y la más difícil de sacar. Ni siquiera con palancas muy grandes como esta se mueve lo más mínimo. El problema parece ser que tiene agujeros y las raíces, como se ve aquí, pues se han metido entre los agujeros y debe haber por ahí dentro un entramado terrible. Así que voy a ver qué hago para quitar esta piedra, porque desde luego si no quito esta piedra y alguna otra de alrededor que ya tienen pinta de ser fáciles, pero si no quito esta piedra no puedo esperar arrancar este tocón con el método que estoy usando. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta es pequeña, lo que es que no la he atado bien. A ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 No dije que esta iba a ser fácil, ¿no? Estaba flojo el atado y no se ha montado. Pero bueno, vamos allá. Bueno, vale. Pues así mismo. Bueno, voy a usar el aparato para algo para lo que no estaba previsto. Bueno, la piedra esta tiene un agujero que le he limpiado y es pasante y quizá pueda usarle para tirando de él arrancar la piedra entera como que fuese un tocón. Bueno, voy a probar con un montaje de las poleras triples simplemente. Y aquí, como en la dirección que tenía que tirar, que es muy precisa, no había ningún árbol grande. Pues he preparado esta sujección hecha con corrugados que he clavado en el suelo con la maza. Y ahora, no obstante, pondré una piedra de estas mediana grande encima, intentando que aguante los 300 kilos que tendrá que aguantar más o menos. Bien, voy a tirar con 7 yoes de fuerza, que tal como está la viga, la desmultiplicación ahí no va a ser muy grande. Serán como 14 yoes tirando de la piedra. Lo que yo creo que va a pasar es que se va a romper la piedra. Pero a ver qué sorpresa me llevo. Primera rotura de piedra. Vamos a ver si ha aguantado de más. Primera rotura de piedra. Primera rotura de piedra. Esto es muy grande, como diría un torero. Quizás sea interesante ver cómo es el agujero del que he tirado. Este es un agujero y aquí se ve que no tenía mucho material realmente. Yo creí que se iba a romper, pero ha aguantado, así que la piedra estaba ahí metida entre raíces y era difícil de sacar por eso. Lo siguiente es el tocón y habiendo quitado tantas cosas de alrededor, aunque es un tocón grande, no espero que haya un problema especial en sacarlo. Ya lo veremos. Gracias. Gracias.